El cuerpo se reduce a ser una masa inerte, que no solamente carece de vida y de percepción, sino que asimismo es incapaz, eternamente incapaz, mejor aún, por esencia incapaz, de la recepción de la vida y de la percepción. Este gran error, escribió la autora en el capítulo número 9 de los principios de la más antigua y moderna filosofía, debe ser imputado a todos aquellos que establecen que el cuerpo y el espíritu son objetos mutuamente contrarios, incapaces de transformarse con mutualidad, por consecuencia negando a los cuerpos toda vida y percepción. Y aquí, tres consecuencias concatenadas. En primer lugar, el cuerpo y el espíritu se oponen contrariamente. De esta se infiere la incapacidad de ambos para la realización de una mutua transformación. En tercer lugar, la autora ha establecido que también se infiere de las anteriores aquella consecuencia según la cual los cuerpos poseen capacidad para la recepción de la vida y de la percepción. Presumiblemente, la tercera es una consecuencia de la primera, siempre que, por supuesto, añadamos alguna otra proposición. De la conjunción de la cual con la primera quepa inferior con validez la tercera. Reitero, esta precisión figura en el capítulo número nueve, o sea, el último capítulo del opúsculo de Lady Conaway. Recuperó el vitalismo que María Luisa Ferreira, Ribeiro Ferreira, disculpen, ha caracterizado en su parefacio como aristotélico. Recuperó el vitalismo aristotélico. Habría sido preferible aludir a secas a una recuperación de una tesis aristotélica a propósito de la naturaleza de lo anímico, la cual figura en el texto sobre el alma, libro segundo, capítulo primero, tesis en conformidad con la cual el alma, la absurge, es la forma natural, la entelequia natural, perdón, la entelequia primera, la entelequia primera del cuerpo potencialmente viviente, o sea, el cuerpo orgánico. María Luisa ha establecido, recuperando el vitalismo aristotélico, que defiende ser el alma la forma del cuerpo, Conaway insistió en la similitud entre estos dos elementos, o sea, el cuerpo y el alma, los componentes de ese compuesto ilemórfico que es la persona humana. O sea, en este respecto, y en otros, por cierto, la autora fue mucho más próxima al aristotelismo y desde luego al platonismo que al cartesianismo. Disculpen, es algo interesante al platonismo en ciertos respectos, no en este. Entonces, me autocorrijo. En este respecto, o sea, el antropológico parece haber sido muy próxima a algunas tesis aristotélicas, antes que algunas tesis platónicas de carácter antropológico. El movimiento mecánico, como lo he establecido hacia el término de la sesión anterior, le parecía una forma inferior de movimiento. A su exclusividad como explicación, o sea, como explanans de los entes corpóreos, confirió a la materia una autosuficiencia que últimamente podía tornarse peligrosa, puesto que parece un día de Dios. Esto es lo que ha escrito María Luisa en la página número 23. O sea, al protagonismo cartesiano, por ejemplo, mejor aún, al protagonismo conferido al movimiento relativamente a la explicación de la génesis de los entes corpóreos, al protagonismo atribuido por René Descartes, por ejemplo, al movimiento relativamente a la explicación de la constitución de los entes corpóreos, habría debido utilizar otra preposición. De ese protagonismo discrepó la autora. ¿Por qué? Porque ha asumido ese protagonismo, no puede no conferirse a la materia una autosuficiencia que últimamente conduce al ateísmo. De ahí la reticencia de la autora hacia el cartesianismo. El cartesianismo, a pesar de su dualismo de los atributos o de las propiedades esenciales, confiere a la materia una autosuficiencia de carácter operatorio que de alguna manera induce al ateísmo. No estoy seguro de que la concatenación existente entre las proposiciones sea una concatenación rigurosa. En el mejor de los casos, esta es una consideración psicológicamente persuasiva. Sin embargo, no parece cimentarse sobre la fuerza lógica. Sea de esto lo que fuere, el apuntamiento me parece interesante. La autora inglesa consideró que el protagonismo otorgado por Descartes al movimiento en cuanto a la explicación de la constitución de los cuerpos lo predispuso positivamente a magnificar la importancia de la materia, más aún, a otorgar a la materia el rasgo de la autosuficiencia. Sin embargo, una vez que se atribuye a la materia el rasgo de la autosuficiencia, la tentación experimentada por la teórica, por el teórico, de prescindir de la admisión de lo divino, o sea, de la admisión de la existencia de lo divino, es de alguna manera invulnerable. Entonces, el cartesianismo parece inducir al ateísmo. Y la misma consideración es aplicable al hobismo. Y desde luego al spinocismo, el cual es en realidad cariptoateísmo. En el sentido de que desde el punto de vista del spinocismo, esta es la opinión de la autora, Dios y las criaturas de Dios se identifican. Criptoateísmo, o sea, ateísmo rebosado. Aun cuando no puede negarse, estableció la autora en ese mismo capítulo, el capítulo noveno, no puede negarse con fundamento que Ordené Descartes haya enseñado numerosísimas proposiciones notables e ingeniosas a propósito de los aspectos mecánicos de los procesos naturales. En la naturaleza, sin embargo, existen numerosísimas operaciones que con careces exceden de lo mecánico, por ejemplo, las operaciones vitales. La naturaleza no es simplemente un cuerpo como lo es un reloj. Es antes bien un cuerpo de carácter orgánico, el cual posee un principio vital de movimiento. Es un cuerpo viviente con vida y con percepción, los cuales se ubican por sobre los efectos del solo mecanismo y del solo movimiento de carácter mecánico. Ahora bien, Lady Conaway negó la existencia de substancias diferentes. Sostuvo una continuidad en la materia. O sea, fue una partidaria del cinequismo. Esto es el continuismo. Esa continuidad posibilita el acontecimiento de cambios. O bien negativos o bien positivos. Los negativos son los regresivos desde el punto de vista de la espiritualización. Los positivos son aquellos que involucran transición hacia un grado mayor de espiritualización. En este respecto, sí fue una pensadora con propensiones platónicas, en el sentido de que tuvo por positiva la espiritualización creciente y tuvo por negativa la espiritualización decreciente. De cierto, criticó la inconsistencia de los argumentos cartesianos en favor de la distinción de la mente con respecto del cuerpo. Argumentos que son de carácter modal, por cierto. Uno de ellos se esgrimió en el sexto de los capítulos de las meditaciones, o sea, la sexta de las meditaciones de filosofía primera. Entonces, ella criticó la inconsistencia de los argumentos cartesianos en favor de ese demonstrandum según el cual la mente y el cuerpo difieren con mutualidad realmente. Para el filósofo francés, el espíritu se ubica en la materia. La filosofía ocupa el mismo lugar que el cuerpo. Se mueve, o sea, exige una relación con el cuerpo. Contraría a la relación que cabe desprender de la hipótesis dualista. En esta medida, Descartes ha sido incoherente. Para la filósofa inglesa de orientación platónica, en ciertos respectos platónica, en ciertos respectos aristotélica, en ciertos respectos hermética, en ciertos respectos tabalística, fue sobre todo difícil aceptar la tesis cartesiana relativamente al modo según el cual el alma es influida por el cuerpo. No olvidemos que Descartes adoptó el interaccionismo. Para la escritora inglesa, singularmente perturbador fue la aproximación cartesiana a la explicación del dolor. No olvidemos que, desde su punto de vista, el dolor no fue solamente una vivencia cotidiana, fue también el objeto fundamental de consideración. En conformidad con lo que hemos introducido en la sesión anterior, sobre la base del estudio de María Luisa Ribeiro Ferreira, de la Universidad de Lisboa, la reflexión de Lady Conaway fue una reflexión, el propósito fundamental de la cual es la restauración del acuerdo entre la existencia del dolor y la de una deidad infinitamente benevolente, la cual en principio es una deidad omnipotente y también omnisciente. Entonces, le fue muy difícil la aceptación, en realidad no le fue posible. O sí, veamos, me expresaré con mayor sutileza. Ella sencillamente recusó la aproximación explicativa de René Descartes al dolor. Solamente los defensores de la existencia de una substancia única en ese aspecto no fue platónica, desde luego no, entre los cuales ella se incluía, podrían tener legitimidad para la explicación de la interacción. O sea, si la interacción es real, y según la autora lo es, entonces ha de adoptarse, en la medida en que la interacción deba ser satisfactoriamente explicada, una variedad de monismo. Un monismo atemperado, por supuesto. El monismo al cual aludo es una variedad de monismo de aspecto dual. Quiero significar lo siguiente. El ente viviente es una y la misma substancia, con un aspecto somático y un aspecto asomático, mejor aún, mental o espiritual. A ese monismo aludo, o sea, a un monismo entre comillas. De ninguna manera, aludo al monismo ontológico del token. Como por el token, entendamos una substancia única, numéricamente única. Entonces, desde este punto de vista, si la interacción debe ser satisfactoriamente explicada, entonces no puede explicarse sino desde el monismo. En segundo lugar, la autora explícitamente estableció que todos los cuerpos contienen elementos materiales y espirituales. Tanto la materia como el espíritu son extensos, divisibles y penetrables. La figura, o sea, la extensión y la vida, la figura es el instrumento de la vida, no lo olvidemos, coexisten extremamente, bien en una misma substancia o cuerpo, donde la figura es el instrumento de la vida, sin el cual ninguna acción vital podría ejercerse, escribió la autora. Esta es una precisión que figura en el texto. Hobbes y Spinoza fueron idénticamente criticados por la autora. Ella consideró el materialismo de sus sistemas aún más peligroso que el materialismo cartesiano, porque el materialismo cartesiano es solamente regional. En cambio, el materialismo hobbsiano, por ejemplo, es total, es universal. Al fin y al cabo, el materialismo cartesiano no excluye la existencia de una deidad inmaterial o espiritual, mejor aún. repugnóle a la autora la tesis hobbsiana, caracterizada en este estudio como una hipótesis de una deidad extensa o amplia. Y desde luego, tuvo almonismo spinoziano por una antítesis respecto del concepto defendido por ella a propósito de lo divino. Y aquí lo que estableció en el capítulo noveno. En cuanto al hobbismo, cabe aseverar que es más contrario a nuestra filosofía que el cartesianismo, porque René Descartes, como lo he hecho observar hace un par de minutos, reconoció que Dios es claramente un espíritu inmaterial e incorpóreo. En cambio, Thomas Hobbes estimó que Dios es material y corpóreo, en cuanto a lo cual ella no se equivocó. ¿Es eso precisamente lo que estableció el autor inglés? Dios es material y corpóreo. Si no fuese material y corpóreo, entonces sería indiscernible de lo noente. Y aquí lo que el autor inglés estableció. En realidad, no es sino materia y cuerpo. Habría debido añadir entre paréntesis una materia sutil. Entonces, confundió a Dios y a las criaturas en sus esencias y negó que haya una diferencia esencial entre ellas. Proposiciones como esta figuran entre las peores consecuencias lógicas del sistema hobbesiano. Peor que el cual solamente existe el sistema spinoceano. Ese es una suerte de fastidio de la atrocidad, de la besania y de la impiedad, porque involucra una confusión sacrílega de lo divino y sus criaturas. Y hace del ser de lo divino el ser de cuanto existe. O sea, hace del ser de lo divino la realidad misma. Todo lo cual, desde luego, se opone en forma frontal a la filosofía de la autora, la cual en la sede ontológica es una variedad de dualismo. Según este sentido, Dios es un espíritu inmaterial e incorpóreo realmente distinto de la naturaleza. La autora fue partidaria del teísmo, no fue partidaria del monismo ontológico, robusto, según el cual la substancia de lo existente es una y la misma. Como por una y la misma entendamos numéricamente idéntica. Desde luego, esta es una precisión de María Luisa, las críticas de Lady Conaway no siempre fueron justas. Singularmente, algunas de las que exteriorizó a propósito de proposiciones hopseianas y proposiciones spinozianas. Quizás leyó con una cierta precipitación las fuentes primarias. O, me permito añadir entre paréntesis, leyó las fuentes por conducto de mediaciones. Por ejemplo, las mediaciones de algunos reportadores, como por ejemplo Henry Moore, quien por cierto sometió a una crítica severa el monismo spinoceano, en un opúsculo consagrado a las dos columnas del ateísmo spinoceano. Sin embargo, esas críticas son importantes para quien cultiva la historia de las ideas del siglo XVII, a vida cuenta de que son reveladoras de que hubo en aquella época otra manera de aproximarse visualmente a los objetos, a los sistemas. Hubo una mirada diferente de la mirada cartesiana, de la mirada hopseana, de la mirada loqueana. Una mirada caracterizada por la colega portuguesa como hermética, como cabalística, o, por usar de las expresiones que suelo emplear, mágico-naturalista. Una expresión que le adeudo al abate le noble, el autor de Mechacén o la naissance du mecanisme, Mechacén o el nacimiento del mecanicismo, su obra más importante, publicada en los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Entonces, muestran otra mirada y eso, desde luego, es muy valioso para toda persona que cultive la historia de las ideas, presente en la época moderna. Una mirada habitualmente subida en penúmbara desde el punto de vista de la historia de las ideas, obsesionada con una orientación como la orientación propia de los corpuscularistas. O bien el vitalismo monista que la filósofa defendió constituyó una de las constantes del pensamiento occidental. Leibniz fue el pensador de la modernidad alta que mejor haya representado esa corriente denominada por la autora portuguesa vitalismo monista. Él mencionó explícitamente, por ejemplo, en sus nuevos ensayos sobre el entendimiento humano con suma deferencia y con suma consideración a la filósofa platónica inglesa como fuente inspiradora de algunas de sus tesis. En forma tal que no puede aseverarse, me parece que esa sería una soberana impropiedad que plasmó una suerte de plagio en relación con este volumen, el cual estamos considerando en este día, los principios de la más antigua y moderna filosofía. El título que ha impuesto María Luisa a la sección inmediatamente posterior es Una Leibniziana avant la letra, un título interesante y premeditadamente provocador. Anne Conway expuso en su filosofía una obra que no acabó, que no concluyó que expositivamente no concluyó, lo cual desde luego debemos lamentar. Si ella hubiese gozado de la salud de la cual gozó una persona como Leibniz, ¿cuántas obras, me pregunto, habría alegrado a la posteridad? En ella enunció los contenidos de algunas intuiciones, recuperó tesis pretéritas. Ahora bien, su pensamiento fue suficientemente relevante como para que Leibniz se haya considerado su deudor. A continuación figura un texto de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Mis pensamientos asevera el autor por conducto de aquel personaje de los nuevos ensayos que actúa como su portavoz, se aproximan un poco a los de la fallecida señora condesa de Connery. Los nuevos ensayos se compusieron entre 1703 y 1704. Ella murió muchos años antes, murió en 1679. Se ubican en una suerte de término medio entre la orientación platónica y la orientación de Mochariter, porque creo que todo se realiza mecánicamente, como lo aseveraron Demócarito y Descartes contra la opinión del señor Moro y sus semejantes, y sin embargo, todo se hace vitalmente y en conformidad con las causas finales. Habrá cuenta de que todo se haya repleto de percepciones contra la opinión de los Demócariteos. Las aproximaciones referidas puntualmente el vitalismo monista por usar del lenguaje de María Luisa son visibles en las tesis dinamistas y teleológicas defendidas por ambos. Parece-me oportuno confrontar textos en los cuales las similitudes son notorias teniendo presente en toda circunstancia que la obra de Conaway es considerablemente anterior según el orden temporal. Ambos parecen haber coincidido en cuanto al reconocimiento de que la realidad consta de infinitas caricaturas como por caricaturas entendamos elementos que no son corpóreos algo así como átomos formales que se estructuran originando los objetos que son visibles y sensibles. La filósofa se limitó a describir una constitución de lo real puntualmente se limitó a describir los factores ópticos fundamentales por usar del lenguaje de Guillermo Coronado los factores ópticos fundamentales el lenguaje de Guillermo Coronado en apuntamientos de historia del pensamiento científico año 2013 reitero se limitó a describir la constitución de los factores ópticos fundamentales sin encontrar una denominación para cada uno de los elementos ella en realidad no acuñó algún tecnicismo para la denotación de los elementos o de los factores ópticos fundamentales sabemos que Leibniz si lo hizo apeló al término griego monás del cual derivó el término latino monás en realidad el término preexistía utilizó el término latino el cual procede de monás para la denotación de los factores ópticos fundamentales los denominó monadas recuperando como María Luisa lo ha hecho observar un término que procede del griego mejor aún recuperando un concepto griego el cual se remonta hasta los pitagóricos en el capítulo tercero la autora ha escrito lo siguiente no solamente el universo entero o sea el sistema de las caricatures en su totalidad es infinito o bien posee en sí mismo la infinitud sino que cada criatura por pequeña que sea alberga dentro de sí una infinidad de partes incontables mejor aún innumerables una tesis una tesis luego muy similar a la tesis adoptada por Leibniz en su monodología en la monodología ha escrito María Luisa obra en la cual expuso de una manera sintética los principios generales de su metafísica el autor alemán refirióse a ese elemento indivisible que constituye a los compuestos o sea a esa substancia simple que entra en la composición de los compuestos a la cual substancia denominó como lo sabemos monada en el artículo primero de la monodología del año 1714 una obra muy tardía obviamente se representó la monada como una substancia simple la cual entra en la composición de los compuestos esa substancia simple es indivisible y por consecuencia es inmaterial las substancias simples o monadas se agregan para la constitución de agregata o sea de agregados o de con globaciones constituyéndose en materia entonces en la base de la materia se halla algo que no es material esta es una tesis que fue sostenida por Lady Conaway la materia es tal que en su seno existen fuerzas en su seno existe un movimiento vital incesante en los pasajes que describen ese universo pleno ambos autores apelaron a unos mismos ejemplos el agua los estanques los peces todos los cuales son pletóricos de vida en los cuales medios continuos todo influye sobre todo todo se transforma ambos presentaron expositivamente un mundo estructurado hasta sus partes ínfimas cada una de las cuales es un organismo viviente entonces estamos en presencia de una orientación de carácter organicista y de carácter pan sensista o mejor aún de naturaleza pan psiquista en el sentido de que las ínfimas porciones de lo material poseen la capacidad para la representación y para la apetencia desde este punto de vista cuanto existe es titular de una dimensión mental en forma tal que cabe aludir al pan psiquismo del autor con hoy por cierto se anticipó como en tantos otros respectos a la tesis leibniziana de que en los cuerpos existen monadas que son dominantes monadas que presiden la organización de todas las otras denominó a esa monada aludo a Lady Conaway aquí he de auto he de modificar lo que he planteado denominó a ese principio espiritual dominante espíritu gobernante leibniz utilizó la expresión monada dominante y es esto lo que ella escribió en el capítulo séptimo o sea el antepenúltimo a propósito del espíritu gobernante la tesis es interesante porque no es porque no es idéntica a la que Leibniz sostuvo en el sentido de que la monada dominante es simplicísima en cambio lo que ella ha establecido es que el espíritu gobernante o sea el espíritu que gobierna el espíritu que domina es múltiple a vida cuenta de los argumentos previamente enunciados se denomina gobernante o central porque los restantes espíritus vienen conjuntamente con él en el sentido de que se conciertan con él como las líneas que proceden de cada uno de los puntos de la circunferencia se intersecan en el centro del círculo en esta medida el espíritu gobernante es como el centro del círculo y los espíritus de los cuales se hace acompañar son como los puntos infinitos en multitud que componen la circunferencia del círculo ahora existe una diferencia importante Leibniz se representó a la monada dominante como simplicísima como un genuino átomo formal en cambio Lady Conaway estimó que si bien es cierto que existe un espíritu gobernante ese espíritu empero es múltiple su centralidad obedece al hecho de que los restantes espíritus los cuales son infinitamente cuantiosos en forma categoremática vienen conjuntamente con él en el sentido de que se adecuan a él y se subordinan teleológicamente a él esa subordinación es una subordinación de carácter teleológico ese espíritu no es en forma necesaria un individuo único puede ser constituido por una pluralidad muy bien ese universo entonces a propósito del cual ella escribió es un universo pletórico de vida en el cual todo se relaciona con todo en el cual acontece continuamente una metamorfosis la cual es permanente valga el pleonasmo una metamorfosis de las criaturas un universo en el cual la muerte no cabe lo que solemos impropiamente denominar la muerte no es sino una metamorfosis de la criatura acerca de la cual erróneamente hemos aseverado que ha muerto o que muere y aquí lo que ella estableció en el capítulo séptimo y a pesar de que nuevos espíritus centrales son continuamente producidos en la producción de los entes por parte de Dios el cual es como una fuente inagotable la cual produce continuamente entes con todo ningún espíritu se disuelve como por disolverse entendamos corromperse o cesar de existir lo que acontece es una metamorfosis del espíritu ulteriormente ese espíritu no puede sino incrementarse o valga permítanme ustedes utilizar un barbarismo decrementarse sería mejor utilizar otra expresión aminorarse lo que solemos denominar la muerte no es sino algo así como un aminoramiento del ente un aminoramiento de su capacidad un aminoramiento de su fuerza un aminoramiento de su dynamis o sea su potencia de ninguna manera una extinción del ente entonces en el universo tal y como ella se lo representó la muerte no cabe como por la muerte entendamos la reducción a la nada del ente viviente oiga mencionar que leibniz a propósito de este tema adoptó una posición similarísima puntualmente en su monodología y por cierto en un mismo registro ha reconocido la doctora Ribeiro Leibniz en el artículo número 47 de su obra monodología ha hecho alusión a la producción de las cariaturas mediante fulguraciones continuas de la substancia simple no monádica que es lo divino esta anticipación del pensamiento leibniziano en la obra de Lady Conaway es indicial del interés que alguna vez suscitaron sus tesis el historiador contemporáneo de las ideas debería en esta medida de ocuparse de su obra más aún se haya obligado a considerar algunas constantes de aquella época constantes que fueron ignoradas o que fueron subordinadas por los historiadores de las ideas de los siglos 19 y 20 en realidad esa invisibilización comenzó en el siglo 18 esa invisibilización de esa tradición de carácter vitalista en la cual se inscribió Lady Conaway comenzó a ser cabalmente invisibilizada en el siglo 18 en este momento aludo a su invisibilización por parte de quienes cultivan la historia de las ideas cuando se hace alusión al siglo 17 habitualmente se rememoran se rememora la tradición mecanicista de investigación aquella que dominó en él cuando menos a partir de los años 40 del siglo 17 solemos rememorar esa tradición de investigación no solemos rememorar aquella tradición de investigación en que se inscribió Lady Conaway ella pensó contar una corriente en aquel momento hegemónica contra aquella corriente en la medida en que se representó el universo desde el punto de vista del vitalismo o mejor aún el organicismo en que sostuvo una tesis muy fuerte a propósito de que los objetos últimamente se identifican veamos en este aspecto su posición parece haber sido monista según un sentido mucho más fuerte lo reconozco pero veamos esta tesis que María Luisa ha enunciado hacia el final puede ser leída de otra manera o sea desde un monismo atemperado como lo es el pan como lo es el pan psiquismo la identificación de todas las cosas unas con otras puede ser entendida como la inclusión de todas las cosas dentro de una misma clase natural lo cual por supuesto no implica que los objetos sean sustancialmente uno y el mismo objeto lo más importante estoy ubicado en el último párrafo de este espléndido estudio es el procuramiento de una sintonía con la naturaleza o sea de la posición adoptada por la autora inglesa del siglo XVII parece desprenderse un procuramiento una suerte de invitación a sintonizar con la naturaleza desde el punto de vista de la autora en orden a la superación de los dolores o por lo menos a su mitigación aceptando los dolores sin embargo como una parte inevitable de un proceso ameliorativo de un proceso perfectivo un proceso que es cósmico en el sentido de que involucra a todas las criaturas existentes las cuales son categoremáticamente infinitas o sea la multitud de las cuales es actualmente infinita el dolor desde este punto de vista desempeña en el escenario cósmico un papel muy importante en el sentido de que es algo así como una invitación al perfeccionamiento la autora entonces cultivó una suerte este es el último apuntamiento de María Luisa de la estimable María Luisa Ribeiro una erudita portuguesa quien supervisó la edición de la versión portuguesa del texto la edición apareció hace 10 años es espléndida por cierto es muy bella decía la autora sostuvo la autora del siglo diecisiete cultivó una suerte de medicina mentis o sea de medicina de la mente medicina mentis es el título de una obra de un pensador influido por Spinoza un pensador alemán sobre el cual sobre el cual Spinoza influyó poderosamente el conde el cual escribió algunas de las epístolas más importantes contenidas dentro del epistolario Spinoziano por cierto la epístola número 64 una de las más relevantes entre las escritas por el sefardí es una respuesta a una epístola de ese conde alemán quien también sostuvo correspondencia con Leibniz un autor menor en el siglo diecisiete más el autor de una obra muy importante como lo es Medikina Mentes la medicina de la mente en la cual el autor alemán propuso una teoría a propósito del incremento del conocimiento entonces la autora cultivó una suerte de Medikina Mentes de la cual se desprendió esta visión cósmica original propuesta por una de las mujeres filósofas de la modernidad pre-crítica o sea la modernidad ante Kantian esta es la última tesis del estudio preparado por María Luis el prefacio fue escrito por Henry Moore sin embargo él no pudo contemplar la edición del texto toda vez que él falleció en 1687 en el libro el prefacio se presenta como no publicado o sea no publicado con antelación pero necesito un cafecito y sugiero que nos detengamos en este momento excelente ya regreso disculpen título es muy interesante los principios de la filosofía más antigua y moderna o sea la filosofía perenis de otra manera la prisca sapientia la sabiduría primigenia la expresión filosofía perenis o sea filosofía perpetua fue acuñada en el siglo 16 por un filósofo con un pensamiento muy interesante un pensador menor claro está pero con un pensamiento muy interesante Agostino Steuco y aquí el título de la obra un característico título o sea un título sumario acerca de Dios del Cristo y de la creación o sea acerca de la naturaleza del espíritu y la materia gracias a los cuales pueden resolverse todos los problemas que no pudieron ser resueltos por la filosofía escolástica a propósito de la cual ella abrigó un concepto negativísimo y por la filosofía moderna en general puntualmente la cartesiana la opciana y la spinociana breve obra postum editada en Amsterdam en 1690 por franquiscos mercurius van helmont quien era un cabalista era un alquimista como lo fue su padre quien era flamenco breve obra póstuma traducida del inglés al latín con anotaciones derivadas de la filosofía antigua de los judíos o sea la cabala muy bien amable lector una captación de la benevolencia que estos fragmentos de la autoría de la persona incomparable de la fallecida viscondesa de Conaway ahora en tus manos para tu edificación o sea para tu acrecentamiento espiritual no sean un motivo de escándalo para ti ni en perjuicio para la autora ni permítanme no sean motivo de escándalo para ti ni de perjuicio para la fallecida autora por parecerme no hacer justicia a sus extraordinarias cualidades naturales y al ingenio del cual Dios la votó ni a los admirables talentos que adquirió en los campos más esenciales y específicos del saber por ejemplo la metafísica la filosofía natural la astronomía era una conocedora del sistema astronómico copernicano de lo cual podemos colegir con plausibilidad que tenía suficiente conocimiento matemático para la asimilación de algunos de los capítulos de ese libro copernicano el cual es sumamente técnico no es una obra divulgativa no es una obra para el gran público desde luego era una mujer erudita familiarizada con las ciencias la cual estudió perdón las cuales estudió o bien bajo la supervisión de un tutor o bien autodidácticamente existe evidencia contundente a propósito de su disciplina para el estudio autodidáctico también tenemos conocimiento de que entabló una relación epistolar sumamente cordial perfectiva para ella perfectiva para su interlocutor epistolar decía una relación epistolar de carácter formativo de carácter sí de carácter formativo con Henry Moore el cual fue primeramente su tutor como lo expliqué en la sesión anterior paulatinamente la relación se transfiguró en el sentido de que al cabo de no mucho tiempo ella cesó de ser una discípula y se transformó en una interlocutora con voz propia que desde luego solía formular preguntas sumamente complejas a su otrora tutor tanto de orden natural como divino o sea el saber o bien natural o bien divino también conocía entonces la teología dogmática y presumiblemente la teología moral a continuación el texto del prefacio hace referencia a la génesis del libro el libro surgió como una especie de o ademécum o sea de cuaderno que ella solía portar consigo para el apuntamiento de sus descubrimientos de sus intuiciones de sus argumentos plasmó esos pensamientos contenidos en ese cuaderno en forma espontánea y con una cierta dispersión ahora bien en esos escritos se manifiesta un espíritu tan sincero y piadoso que los editores adoptaron la decisión de publicar el cuaderno con el fin de que esos fragmentos incompletos de un alma tan íntegra y sincera pudiesen constituir el pan de vida para todos aquellos que experimentan un deseo genuino de auténtica santidad y de auténtica rectitud o sea desde el punto de vista de los editores este libro es en sí mismo una invitación a la santidad y a la rectitud en el siguiente párrafo del estudio prefacial el editor mejor aún el autor del texto uno de los coeditores ha hecho referencia a los espantosos dolores que la aquejaron durante la mayor parte de su vida que por parte de otras personas habrían sido tenidos por dolores humanamente insoportables sufrimientos que ella sobrellevó con longanimidad asombroso es que esos sufrimientos no lo hayan predispuesto hacia la amargura hacia la misantropía todo lo contrario parece haber sido una persona cordialísima una persona hospitalaria una persona benevolente en medio inclusive de dolores intolerables y de paroxismos finalmente claro está la enfermedad la venció pero no a costa de su integridad moral muy bien a pesar de las enormes dificultades que sus dolores le causaron las migrañas que padecía eran espantosas y del violento ataque a su intelecto a Escarito uno de los coeditores la inteligencia de la fallecida condesa se preservó incólume hasta el punto de que cultivó con competencia la filosofía natural la metafísica y las matemáticas tres saberes fundamentales como adoptemos el punto de vista del aristotelismo en primer lugar la filosofía natural en segundo lugar las matemáticas en tercer y último lugar la metafísica de manera que comprendía perfectamente no solamente el verdadero sistema del mundo denomínese denomínese copernicano o pitagórico o sea según el autor del prefacio el genuino sistema del mundo es el copernicano al cual cabe también denominarlo pitagórico con con toda la respectiva argumentación demostrativa de lo cual podemos inferir que tenía vasto conocimiento de las matemáticas el conocimiento necesario para asimilar el libro copernicano de 1543 los seis libros acerca de las revoluciones de los orbes celestes es considerable o sea el conocimiento matemático la asimilación del cual es necesaria para entender las demostraciones copernicanas es muy considerable en forma tal que podemos inferir con plausibilidad que tenía una sólida formación matemática más también toda la filosofía cartesiana la cual ella estudió de una manera interesante la estudió autodidácticamente en una época en la cual sin embargo contaba con acceso epistolar a su maestro al cual presumiblemente solía formular preguntas acerca de cómo interpretar rectamente unos ciertos pasajes finalmente ese intercambio se transformó en algo así como una indagación conjunta a propósito de por ejemplo los principios de la filosofía de René Descartes una obra que los dos estudiaron conjuntamente y desde luego conocimiento de la obra platónica conocimiento de la obra plotiniana gracias a su conocimiento de la lengua latina de lo cual inferimos que no leyó en lengua griega los diálogos platónicos tampoco las ceneadas de plotino presumiblemente leyó la versión de Marsilio Fitzino de los diálogos platónicos y de las eneadas de plotino de helicópolis gracias al conocimiento de la lengua latina relativamente a la cual adquirió proficiencia a pesar de esas grandes dificultades causadas por sus insoportables migrañas y de su investigación y juiciosa selección de los más abstrusos autores de teosofía desde luego los autores aludidos son autores de la tradición cabalística o sea judíos la cabala es una de las dimensiones de la gnosis judía en esta medida la cabala es una la cabala es el producto de un ejercicio filosófico aplicado a las sagradas escrituras del judaísmo juiciosa selección de los más abstrusos pensadores de una cierta tradición la tradición cabalística ajena por supuesto a un espíritu fútil o sea la superficialidad si algo la ha caracterizado conspicuamente ha sido la profundidad de ninguna manera se aproximó a las fuentes con curiosidad ingenua antes bien se aproximó a las fuentes como aquella persona que se aproxima a un cierto alimento hacia el cual se haya naturalmente predispuesta muy bien esto es lo que se plantea en el segundo párrafo a propósito de su proceso formativo y acerca de la vastedad de sus lecturas rescataré un último elemento y a continuación transitaremos hacia el primer capítulo el cual es sumamente interesante la autora experimentó en una época posterior de su vida lo cual por cierto causó el distanciamiento de su autor mentor una metanoía o sea una conversión hacia lo que solemos denominar contemporáneamente revivalism la tesis según la cual debe acontecer en el cristiano auténtico un renacimiento y una regeneración ella experimentó una metanoía como esta o sea una conversión como esta renació como se plantea en el evangelio según San Juan puntualmente en la plática entablada entre Nicodemo y Jesús la plática alusiva a la necesidad de un renacimiento el cual desde luego no es corpóreo es antes bien espiritual un renacimiento que en la medida en que es auténtico causa una transformación radical de la persona en el sentido de que la persona realiza en su vida misma la vida de Jesús muy bien y por cierto esa conversión fue una conversión hacia las tesis de la sociedad de amigos o sea los coáqueros la sociedad de amigos fue fundada hacia mediados del siglo diecisiete en Inglaterra por un pensador muy interesante un genuino profeta denominado George Fox la orientación de la sociedad de amigos es en ciertos respectos similar a la de los menonitas sin embargo debemos diferenciar al menonitismo del coaquerismo el menonitismo se fundó en el siglo dieciséis por meno simonsun un otoror sacerdote católico converso a la reforma el menonitismo es anabaptista es una de las especies del anabaptismo neerlandés muy bien hasta aquí estas consideraciones comencemos Dios es espíritu luz y vida es infinitamente sabio es bueno es justo es fuerte es omnicio es omnipresente es omnipotente es el creador y es el autor de todos los entes visibles e invisibles como se plantea en una pluralidad de fuentes por ejemplo la cábala denudata deluria desde este punto de vista entonces Dios es un ente espiritual es simultáneamente luz y vida es infinitamente conocedor o sea es omnisio es bondadoso y por añadidura omnipotente es asimismo el careador y el autor de todos los entes contingentes segunda precisión de la autora en Dios no existe el tiempo Dios es rigurosamente intemporal en Dios no cabe la mudanza en esta medida en Dios no cabe la mudanza tampoco cabe en lo divino algo así como la división de las partes toda vez que Dios es simplicísimo puesto que no cabe una división de las partes tampoco cabe un ordenamiento de las partes a fuera de que en lo divino no cabe la pluralidad de las partes mucho menos la realización de partes extra partes desde este punto de vista lo divino es asimilable a la monaz o sea la monada como por la monada entendamos la substancia simple no como por la monada entendamos la substancia simple que por añadidura entra en la composición de los compuestos si por monada entendemos lo último entonces es cierto Dios no puede ser una monada solamente puede ser una monada si por Dios entendemos con exclusividad la substancia simple él es total y universalmente uno en sí propio o sea en sí mismo y dentro de sí mismo sin variación alguna y sin mezcla o sea no puede Dios entrar en la composición de algo diferente de él no puede combinarse con algo diferente de él en esta medida es impoluto en él no existe cuerpo alguno en este aspecto la autora no podía no colisionar frontalmente contra el pansomatismo hobbsiano desde cuyo punto de vista el ente divino mismo es somático y desde luego una autora con esta orientación de ninguna manera podía mirar con simpatía lo que el sefardí estableció en su epístola número 12 o bien lo que estableció en su ética ordine geométrico de monstarata parte primera escolio de la proposición número 15 acerca de que no existe imposibilidad alguna en que el ente divino sea extenso o amplio o sea de la admisión de que sea extenso o amplio no se deduce con validez imposibilidad alguna en tercer lugar él es también según un sentido auténtico una esencia distinta de la esencia de las criaturas de ahí el repudio por parte de la autora del espinocismo desde su punto de vista el espinocismo implica el entrevero o sea la confusión últimamente la identificación de las esencias increada y creada en cambio desde su punto de vista según un sentido real y verdadero la esencia de lo divino es una esencia distinta de la esencia de las criaturas aun cuando Dios se persona en todo o sea no debemos suponer que el hecho de que la esencia de lo divino sea realmente distinta de la esencia de las criaturas implique la no omnipresencia de lo divino ambas tesis son mutuamente consistentes la autora se ubicó entonces en las antípodas del nulivismo como por el nulivismo entendamos la tesis según la cual lo espiritual carece de lugar lo espiritual es utópico antes bien Dios se persona en todo operatoriamente se persona en todo atentivamente me permito añadir se persona en todo o más próxima e íntimamente posible en el más alto grado y aquí lo que la autora ha escrito presente en todo o más próxima e íntimamente posible en el más alto grado de otra manera el ente divino es más íntimo a las criaturas de lo que éstas lo son relativamente a sí mismas la misma aseveración que planteó el pensador dominico tomaso campanella en su texto de 1600 permítanme ustedes en su texto de 1607 el ateísmo derrotado página número 27 una de las obras más interesantes del autor calabrés de los siglos 16 y 17 quien fue por cierto un pancensista en este aspecto fue prefigurativo o sea su obra fue prefigurativa mejor aún algunas de sus tesis fueron prefigurativas de algunas de las tesis proferidas por Lady Conway de ninguna manera estoy en este momento estableciendo la existencia de un ligamen genealógico entre cuando menos una de las obras del autor italiano y el texto de Lady Conway constato sencillamente una similitud quizás por ello no habría debido emplear la palabra prefigurar el verbo prefigurar habría debido sencillamente constatar que esgrimieron o formularon o profirieron una misma proposición pero hagamos abstracción de este elemento las criaturas no participan de lo divino desde el punto de vista de la autora las criaturas no participan de lo divino de lo cual desde luego podemos inferir que ha desaprobado el panteísmo como por el panteísmo entendamos la tesis según la cual toda criatura participa de lo divino como por participación entendamos tener una parte en no pueden transformarse en Dios Dios en esta medida no participa de la dinámica cósmica la cual es una dinámica de la transformación continua las criaturas no pueden transformarse en Dios y Dios no puede transformarse en las criaturas la autora se situó en las antípodas del panteísmo incluido el panteísmo más atemperado o sea el panteísmo místico en conformidad con el cual si bien es cierto que Dios y las criaturas difieren realmente cabe sin embargo la posibilidad de que unas ciertas criaturas se transpecien en Dios se transubstancien en Dios ¿por conducto de qué? por conducto de una aniquilación de carácter místico o sea por conducto del rapto unitivo ella se ubicó en las antípodas del panteísmo es según un sentido verdadero y real el careador de todas las cosas que no solamente les proporciona forma y figura esta no es una tautología porque como lo he planteado en la sesión anterior la autora entendió por figura extensión entonces forma y figura es una expresión sinónima de forma y amplitud forma y extensión no solamente forma y extensión forma y figura también esencia también vida también cuerpo todo aquello que en ellas existe de bueno todo aquello que en ellas hay de bueno de otra manera es la fuente de toda bondad existente en la criatura una tesis que también se ha enunciado en una obra que ella conocía muy bien cabe la posibilidad de que la haya derivado a partir de esta obra o sea cábala denudata la cábala desnudada del célebre cabalista Luria la influencia de la cábala sobre el pensamiento de la autora parece haber sido considerable lo cual desde mi personal punto de vista no hace sino incrementar la capacidad de seducción del libro de Lady Connery por cierto los editores incluyeron anotaciones el capítulo primero contiene anotaciones a propósito del capítulo primero en la segunda de las anotaciones los editores han hecho referencia a uno de los elementos más importantes del pensamiento cabalístico el concepto de Simpsum al cual aludiré dentro de algunos minutos la autora parece haber tenido presente al elaborar este capítulo y otros capítulos de su libro el concepto de Simpsum el cual es algo así como una retracción como una condensación de lo divino una condensación voluntaria de lo divino no involuntaria de lo divino el propósito de la cual es producir el lugar en el cual las criaturas quepan o sea conferir existencia mediante el aminoramiento propio de un lugar de una región en los cuales las criaturas puedan ser realizadas este es un tema sumamente interesante del cual por cierto se ha ocupado Miquel Beltaran quien es un experto balear en el pensamiento spinociano en su libro de 1998 a propósito de Spinoza y la filosofía hispano-judía muy bien puesto que Dios es rigurosamente inconmutable no puede aflorar en lo divino sabiduría alguna que sea novedosa antes bien la sabiduría de lo divino es eterna e intemporal idénticamente y aquí lo que ha planteado en el artículo quinto de este capítulo en Dios no existe pasión alguna como por pasión entendamos la conmoción que suelen experimentar las criaturas porque toda pasión es temporal y habida cuenta de que Dios es rigurosamente intemporal la pasión no cabe en Dios la pasión comienza en el tiempo y concluye en el tiempo en esta medida que haya una pasión presupone el sometimiento de aquello que experimenta la pasión al tiempo sin embargo Dios no puede someterse al tiempo por lo tanto Dios no puede experimentar pasión alguna en sexto lugar existe en Dios una idea la cual es a su semejanza o bien la palabra que existe en Dios lo que el autor del evangelio según San Juan denominó logos que es una e idéntica con él en substancia o en esencia por conducto de la cual Dios se conoce a sí mismo esta parece una doctorina muy convencional Dios se conoce a sí mismo no disculpen no parece tan convencional porque lo que ella ha establecido en realidad es que Dios se conoce a sí mismo por conducto del logos y conoce también todo o sea por conducto del logos conoce a las criaturas y factualmente todas las criaturas fueron producidas en conformidad con esa idea me permito añadir entre paréntesis arquetípica o palabra entonces desde este punto de vista Dios se conoce a sí mismo por conducto del logos en séptimo lugar esta es la última sección del primer capítulo existe en Dios un espíritu o voluntad que emana de Dios y con todo es una con él en términos de substancia o esencia la autora parece haber identificado desde el punto de vista de su significado sus significados los términos substancia y esencia del séptimo parece desprenderse que operó una asimilación del espíritu a la voluntad existe en Dios un espíritu desde luego el espíritu santo o voluntad que emana de Dios a pesar de lo cual se identifica con Dios entonces emana de Dios y permanece en Dios quien parece ser su causa inmanente inmanente según este sentido el efecto permanece en la causa estoy en este momento invocando el concepto de causa inmanente establecido por Spinoza en su breve tratado parte primera capítulo tercero el capítulo que contiene la taxonomía del autor a propósito de las causas por medio de la cual las criaturas reciben su esencia y actividad porque la esencia y la existencia de las criaturas se deriva puramente de Dios porque Él cuya voluntad coincide con su sabiduría la cual es sumamente infinita o sea supremamente infinita desea que existan entonces atentamos a esta oración la cual es muy interesante la esencia y la existencia de las criaturas se derivan puramente de Dios o sea sin mediador alguno sin un mediador como la sabiduría sin un mediador como el Logos se derivan con inmediatez de Dios esa es una tesis fuerte se derivan puramente de Dios tengo la impresión de que puramente de Dios significa con exclusividad de Dios con inmediatez de Dios no solamente con exclusividad de Dios con inmediatez de Dios caramba esto me parece fascinante lo mismo que estableció Spinoza a propósito de los modos infinitos eternos e inmediatos aquellos que se derivan con inmediatez de Dios a vida cuenta de lo cual son precisamente infinitos y eternos y el Rationale que ha aducido es el siguiente porque él cuya voluntad coincide con cuya sabiduría la cual es supremamente infinita desea que existan entonces ¿a qué obedece su derivación a un deseo? ¿no se derivan entonces caramba cómo explicarlo? no se derivan como Spinoza supuso que se derivan o sea por la necesidad de la divina naturaleza se derivan de la divina naturaleza porque la divina naturaleza desea que existan de otra manera y con mayor adecuación porque la divina naturaleza la cual es una naturaleza personal intelectiva y volitiva apetece la existencia de las criaturas y así en Dios la sabiduría y la voluntad no son objetos distintos de Dios sino sino factualmente modos o propiedades distintas de una misma substancia esta es una tesis realmente fascinante según la cual la sabiduría de lo divino es un modo de lo divino por cierto la voluntad de lo divino es un modo de lo divino y por añadidura esos modos se diferencian la autora ha aludido a propiedades distintas de una misma substancia entonces parece haber una diferenciación de esos modos o dispensaciones y es eso y aquí un una súbita aparición de un elemento de carácter teológico dogmático el tratamiento del cual por parte de la autora fue heterodoxo por cierto es eso lo que los más sabios y sensatos entre los cristianos entienden por trinidad los más sabios y sensatos no el vulgo teológico los más sabios y sensatos o sea aquellos desde cuyo punto de vista las tres personas no son sino tres propiedades propiedades que difieren mutuamente de alguna manera y por cierto para la autora este ha sido un tema muy importante el mal tratamiento del cual ha causado la enajenación relativamente al cristianismo de los judíos y de los musulmanes para quienes desde luego la afirmación cristiana convencional de que en lo divino el cual es cuando la gente estoy a También para los subordinacionistas, para los cristianos subordinacionistas. Desde el punto de vista de la autora, la aseveración de que existen tres personas en una deidad única en esencia carece de sentido. La frase es durísima. Carece verdaderamente de sentido en términos racionales y, por añadidura, carece de fundamento en las Sagradas Escrituras. Entonces, desde el punto de vista de la teología bíblica es una solemne gratuidad y desde el punto de vista de la filosofía racional es inaceptable, toda vez que autocontradictoria. Entonces, tenemos dos elementos de juicio para excluir del escenario teológico-dogmático la referencia sistemática a la trinidad de las personas. Lo que ha de entenderse por trinidad ha sido especificado por la autora, una pluralidad terrenaria de propiedades que difieren mutuamente de alguna manera. Tengo la impresión de que la posición adoptada por la autora, relativamente a la trinidad, es una posición conocida como sabelianismo, según la cual las divinas personas no son tales, sino, antes bien, dispensaciones de lo divino. Tres dispensaciones o modos. Esta es una posición diferente del arianismo, porque lo que el arianismo establece es que la persona del hijo, la cual es una persona real, es una persona realmente distinta de la persona del padre, quien es el creador del cuidado pequeño, el creador del hijo. Lucas, cuidado pequeño, cuidado. Uy, disculpen. Aprovechemos la ocasión para que los salude. Muy bien. Cuidado pequeño, cuidado. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de lo anterior? Bueno. Cuidado, chiquita, cuidado, cuidado. Ya, me quitas, vaya. Muy bien, hasta aquí, entonces, esta consideración. Y a continuación, para finalizar esta sección, la autora ha hecho alusión a lo siguiente. No puede negarse con fundamento que Dios tenga sabiduría, que tenga una idea esencial, algo así como una idea arquetípica, desde luego, y una palabra en sí mismo, por conducto de la cual conoce todas las cosas. Esa palabra es el logos, el logos es el logos, el logos es el arquetipo por conducto del cual conoce todas las cosas, una idea arquetípica por usar del lenguaje berkeleyano, el de Sairis, o Siris, mejor aún. Y, por cierto, ha de reconocerse que en lo divino existe también una voluntad, por medio de la cual confiere la existencia y por conducto de la cual conserva. Confiere la existencia y conserva. Confiere la existencia a aquello que preexistía en la idea arquetípica y lo conserva una vez que le ha conferido existencia. De lo cual se desprende, aparentemente se desprende que, no, en realidad no se desprende. Pero veamos, añadiré la tesis de la autora, la conservación es algo que debe ser diferenciado de la creación. No puede aseverarse que la conservación sea una creación continua, como lo estableció René Descartes. En este aspecto, también discrepo de René Descartes. Entonces, he aquí lo fundamental para nosotros, por conducto de la voluntad, confiere existencia a aquello que, el lenguaje es muy interesante, estaba oculto en la idea, preexistía oculto en la idea, en forma tal que una substancia distinta y esencial, o sea, dotada de esencia, sea creada. La idea por sí misma, la idea por sí misma, o sea, la idea arquetípica por sí misma, no puede conferir la existencia. Habida cuenta de que la idea por sí misma no posee túnamis, o sea, fuerza, una fuerza para la producción, una fuerza iliciente. En esta medida, para que haya cuando menos una criatura, es imperioso que conocordan la idea arquetípica y la voluntad. Ambas deben conjugarse, o sea, ambas son condiciones de carácter necesario para la producción de la criatura. Tengo la impresión de que son condiciones de carácter necesario que conjuntamente son suficientes para la producción de la criatura. Desde el punto de vista de Leibniz, no son suficientes. Las que son necesarias y conjuntamente suficientes para la producción de la criatura, son la potencia, el intelecto y el amor, mejor aún, la voluntad. Y a continuación, una célebre metáfora, como un arquitecto puede tener una idea de una casa en la mente, la idea de una casa en la mente, con todo, la idea por sí misma no construye a la casa. Tomás de Aquino habría podido esgrimir esta analogía de proporcionalidad propia. El Tomás de Aquino de Suma de Teología, parte primera, cuestión número 14. Cabe también pensar en la cuestión número 15, la que consagró a las ideas arquetípicas. Y a continuación, las anotaciones a propósito del primer capítulo. Estas no son de la autoría de la autora, sin embargo, son enteramente coincidentes con el pensamiento de la autora. Ubiquémonos en la segunda. Por amor de sus criaturas, he aquí lo que prometí enunciar, lo he prometido hace algunos minutos, atenuó lo divino, el grado máximo de una luz intensa, la cual en realidad es una luz supremamente intensa. En esta medida surgió, o sea, como un efecto de esa atenuación o de esa mitigación de una luz incompatible con la existencia de las criaturas, surgió un lugar. De otra manera, Dios en algún sentido hubo de aminorarse a sí mismo para posibilitar la existencia de las criaturas. Surgió un lugar y esa operación de autolimitación o de autoaminoramiento se conoce como simsum. Esta es la denominación hebrea utilizada en el pensamiento cabalístico, el cual desde luego es una variedad de la gnosis judía. Por amor de sus criaturas, atenuó el grado máximo de su luz intensísima y surgió en esta medida un lugar en el cual las criaturas recibieron su existencia. Ese vacío, esta es una de las apreciaciones que considero más importantes, no era una privación o no ente, sino un lugar real de luz atenuada. Que era el alma del Mesías, denominado por los cabalistas, denominada, disculpen, por los cabalistas, Adam Kadamon. Entonces, esa mitigación de la intensísima luz divina produjo un espacio vacío que sin embargo no puede considerarse con adecuación o bien privación de la entidad o bien no ente, sino un lugar real de luz atenuada. Cuán interesante es esta tesis. Es muy similar, por lo menos en el sentido de reconocer que el espacio ha sido producido a una tesis campaneliana, en conformidad con la cual el espacio matemático ha sido producido, de ninguna manera preexiste a la acción creadora de lo divino. Ha sido producido por lo divino. El espacio matemático es precisamente el spatium universal, el espacio universal, en el cual se recibe el universo. Un espacio que no es infinito. Antes bien, es coextensivo con el universo. Esa es una peculiar tesis del pensamiento campaneliano. Es esto lo que he querido recuperar a partir de las notas. Una última en realidad. El alma del Mesías, o sea, Adam Kadamon, estaba unida con la luz divina integral, esa luz que permaneció en el espacio que permaneció en el espacio vacío en grado inferior, o sea, esa alma del Mesías estaba unida con la luz divina integral, permaneció en el espacio vacío en grado inferior, en forma de poder ser tolerada. Esa alma y esa luz constituían un único ente. Habré de leer esto nuevamente porque creo que no lo he comentado adecuadamente. Esa alma del Mesías estaba unida con la luz divina integral, la cual luz permaneció en grado inferior en el espacio vacío, el cual ha sido producido mediante la operación denominada Simpsum, en forma tal que pudiese ser tolerada por las criaturas. Esa luz y Adam Kadamon constituían un único objeto. El Mesías, denominado Logos, o primogénito de Dios, creó a partir de sí, la sucesión de todas las criaturas. Esta es una posición idéntica a la que sostuvo Filón de Alejandaría, un prominente gnóstico judío del siglo I, de la Edad Antigua y el siglo I de la Edad Común. El autor de un libro intitulado sobre el obificio del mundo, o sea, sobre la producción del universo, en conformidad con el relato mosaico. La obra de Filón es cuantiosísima. Es una obra que compuso en griego, no en hebreo. Entonces, ese Mesías, el Logos Filónico, creó a partir de sí la sucesión de todas las criaturas. De otra manera, Dios creó por conducto del Logos. Pero claro, disculpen, tengo que formular aquí una precisión que considero ineludible. Desde el punto de vista de Filón, el Logos difiere de lo divino. Desde el punto de vista de Lady Conaway, lo que ha de acelerarse es que el Mesías o el Logos no difieren de lo divino. Entonces, la tesis que acabo de establecer, según la cual lo divino ha producido sus criaturas por conducto de lo divino, es consistente con la enunciada hace algunos minutos, en conformidad con la cual las criaturas se desprenden con inmediatez a partir de lo divino. Se restaura el acuerdo entre ambas tesis mediante el reconocimiento de que el Logos es en realidad idéntico a lo divino. Una tesis que, desde luego, Filón habría desautorizado. Entonces, la semejanza en relación con lo que Filón planteó es muy superficial. Muy bien, hasta aquí estas consideraciones. Me parece que el tiempo se nos ha agotado. Solamente he comentado el capítulo número uno. El capítulo número dos, por incipia, con una tesis muy interesante, es la única que rescataré, según la cual las criaturas que se desparenten con inmediatez de lo divino son criaturas infinitamente cuantiosas. Y por añadidura, la producción de las criaturas es una producción eterna, no es una producción con una duración infinita aparteante. La duración pretérita de las criaturas es una duración infinita y la producción de las criaturas es una producción eterna. Desde el punto de vista de lo divino, la producción de las criaturas es eterna. Desde el punto de vista de las criaturas, las criaturas existen con una duración que por parte de lo pretérito se prolonga infinitamente. Esta es una tesis enunciada en el punto de partida del capítulo segundo. Idéntica a la que sostuvo Giordano Bruno en este concreto redespecto. De lo cual, desde luego, no se infiere que la autora haya derivado la tesis a partir de, por ejemplo, sobre lo infinito, el universo y los mundos. O bien a partir de sobre lo inmenso y los innumerables de 1591. Y con esto he concluido. El tiempo se nos ha agotado. Espero que la sesión haya sido fructífera en cuanto a sugerencias de investigaciones o de escritos.